El Sol El Sol El Sol Cuenta conmigo Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción Mis horas, no importa la ocasión Si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y obedecer Cuenta conmigo para ir Aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir Hasta no poder respirar A donde me quieras llevar Siempre en las filas me hallarás Conmigo tú Puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir Aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir Hasta no poder respirar A donde me quieras llevar Siempre en las filas me hallarás Conmigo tú Puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo совentstellar A donde discutir A donde glucosa en la tierra Vuelta Sol Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna De donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna De donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción Mis horas, no importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo 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 Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna De donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna De donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú, puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción Mis horas, no importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú, puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú, puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna ¿De dónde ahora estoy?